qué pasa latinos? les voy a hacer un pequeño vídeo para cómo abrir y condimentar una pizza hoy como pueden ver tengo la masa ya lista ya está bien la levadura ya hizo su trabajo entonces les voy a hacer ver cómo se abre una pizza y cómo la condimentamos ok? un vídeo muy fácil antes de todo muy importante que la pizza tiene que empezar redonda la ponemos en la harina y la vamos a ir abriendo si la pizza nace redonda cuando va a terminar va a seguir redonda cuando está lista va a seguir redonda ok entonces aquí está la masa siempre vamos desde adentro hacia afuera empujamos todo el aire que se ha creado en la fermentación de la pizza lo vamos empujando para afuera para que queden los bordes como la pizza napoletana cuando está ya casi abierta la podemos empezar a levantar para agrandarla esta pizza es muy grande va a ser por cuatro personas va a salir un poco más grande que una pizza individual entonces aquí tenemos la primera ya sacamos la segunda otra vez la ponemos en la harina y empezamos a empujar el aire para los costados otra vez con los dedos con los por pastrello en italiano que no se conoce ya en español empujamos a los costados después lo levantamos le damos vuelta ahora el movimiento que hacemos es así con esa parte de aquí abrimos la pizza esa parte de aquí y así como queda la ponemos en nuestra placa como yo no tengo no tengo una pizza la hago simplemente en una placa así en metal le ponemos nuestra salsa de tomate por la pizza ya hice un vídeo de cómo se prepara esa salsa de tomate voy a poner el link en la descripción para que lo puedan ver y otro día les voy a hacer un vídeo para cómo se prepara la masa se empieza por el medio y se hace un círculo para empujarla a los lados como se abre la salsa de tomate en una pizza después le vamos a poner queso rallado mozzarella en Italia la venden más húmeda la mozzarella más suavecida aquí en Canadá la venden con menos humedad un poco más seco y después vamos a terminar una de las pizzas le vamos a poner unos salami mi mano quedó toda blanca de harina así es como trabajan los pizza men salami ya está le ponemos otro poquito de queso encima un poquito de aceite de oliva encima para hacerla más brillantita y ya está lista para ir al horno la ponemos al horno esta se va a demorar más o menos 10 minutos y le ponemos pausa al vídeo ya pasaron los 10 minutos latinos y aquí la tenemos esa belleza la cocina italiana la belleza de la cocina italiana es que es tan fácil de hacer y tan deliciosa ahora les voy a hacer ver como la cortamos antes de eso por favor suscríbanse al canal compartan con sus amistades y si les ha gustado el vídeo ponganle un dedo para arriba sobre todo si quieren aprender la cocina italiana aquí estamos la cortamos siempre con eso la cortamos a 6 cortamos la otra y así es como queda nuestra pizza marguerita y así es como queda nuestra pizza con salame y ahora latinos buen provecho saludos gracias